Así ha sido el cierre de Mercado de Fichajes, los últimos fichajes del verano. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Cerraba el mercado de fichajes y en este vídeo, una especial variedad de noticias, vamos a analizar un poco todos los movimientos que se han producido en el mercado de fichajes, por lo menos los más sonados en España y en el resto de ligas europeas. Eso sí, antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal, cosa que puedes hacer justo aquí debajo para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y esto empieza ya. Mercado de fichajes que habría hoy con la noticia de que Keylor Navas estaba en París, finalmente el portero Costa Ricense ficha por el PSG, pagan por él 15 millones de euros y llega también cedido al Real Madrid Areola por una temporada, veremos a ver si cuando acabe la cesión se quedan con él, pero en efecto Keylor Navas que ficha por el PSG, se refuerza bien el PSG en la portería y llega Areola como portero suplente a este Real Madrid, suplente a priori, lógicamente también vimos como Mauro Icardi firma con el Paris Saint-Germain, renueva su contrato con el Inter de Milán por una temporada más y llega cedido al Paris Saint-Germain con una opción de compra al final de la misma de 70 millones de euros. Se refuerza bien el PSG con esta incorporación, la verdad, al igual que también se deshace de Gesé Rodríguez, el cual se marcha seguido rumbo al Sporting de Portugal, ya se ha hecho oficial también esa incorporación. En el Real Madrid, por lo tanto, se quedan sin ese bombazo que hablaban, Gareth Bale se queda también, el cual ha dicho que está orgulloso de pertenecer a un equipo tan grande como el Real Madrid y Vinicius pasa a ser futbolista del primer equipo. Anunciado los dorsales, Vinicius tendrá el número 25. También se queda, por cierto, Mariano Díaz. En el Atlético de Madrid se anuncian la salida de Kalinic, el cual se marcha seguido rumbo a la Roma. También se marcha a la Roma sorprendentemente en Quitario, en el cual ha llegado a un acuerdo con el equipo romano. Hace poquito estaba jugando contra el Tottenham hace 24 horas y justamente firma por esta Roma. Y también se marcha de la Roma precisamente Sik, futbolista delantero que llega al Red Bull y Sik como cedido. También se marchan Montero y Mollejo del Atlético de Madrid. Llegan seguidos al Deportivo de La Coruña. Más fichajes hoy, el Barça que cede a Rafinha Alcántara hasta el Celta de Vigo. Le renuevan hasta el año 2021 y le mandan seguido una temporada para allá. También han fichado a Kieme, futbolista del Rayo Vallecano, lateral izquierdo que se incorpora al filial Kuley. También fichan a Pedri, futbolista de Las Palmas, que se queda seguido en el equipo canario. El Sevilla ya sabíamos que iba a quitar este mercado de fichajes. Si vaya, si lo hizo, llega el Chizarito Hernández, presentado en el día de hoy. Dice que, por supuesto, el Sevilla se puede imaginar cosas chingonas. Además, también ha agradecido todo al West Ham por estas temporadas. Llega Puno, también con un seguido procedente del Girona, ante la salida de Sergio Rico. Ya se ha hecho oficial, al igual que también se ha hecho oficial la salida de Kjaer, futbolista danés que se va a echar rumbo a la Atalanta, el cual pues se quedó sin Eskertel, que rescindió su contrato para fichar por el Basak Sejir, el futbolista esnóvaco, y por lo tanto la Atalanta se quedó sin central. Llega Kjaer. El Valencia también ficha. Ficha Rafael Correia, futbolista del Sporting de Portugal, lateral derecho. Pagan por él 12 millones de euros. Un futbolista interesante, ¿eh? La verdad es que tiene 24 años, 100 millones de euros de cláusula. Veremos a ver qué tal lo ha dicho Correia, que firma por el Valencia. El equipo Chelsea se deshace de Jason, que ficha por el Getafe, justamente de esta temporada de Valencia, procedente del Levante, y ahora se marcha el cedido rumbo al Getafe, y también se marcha Kennedy del Chelsea, medio centro, rumbo al Getafe, el cual llega también como cedido. El Mallorca también se refuerza con llegadas interesantes, como es la de Fabricio, portero del Fulham, que llega como cedido por una campaña, al igual que también va Barramán, lateral izquierdo de este Chelsea, que también llega a una temporada cedida rumbo al Mallorca. El Leganés, por su parte, ficha a Cristian Rivera, futbolista que llega libre, procedente de las palmas, al igual que también Kevin Rodríguez, lateral izquierdo que llega cedido por parte de la Real Sociedad. La verdad que es que la Real Sociedad, con la llegada de Nacho Monreal, pues no tenía hueco para este canterano, y por eso se marcha rumbo al Leganés. Por su parte, el Alaves ficha Magallán, el exdefensa de Boca Juniors, llega para reforzar la zaga del equipo de Pelegrino, al igual que también con Alons, firma por el Granada, que llega como cedido. Un futbolista interesante, jugó hace poquito en el Sevilla, y ahora llega rumbo al Granada. Hablamos de más incorporaciones, ya más a nivel internacional, Fernando Llorente llega al Nápoles. El futbolista español llega al equipo napolitano, un buen refuerzo este delantero, sin duda alguna, que llega libre, como ya todos conocemos, acabó contrato con el Tottenham, y se marcha a Simone Verdi, seguido rumbo al Torino. La Fiorentina, por su parte, ficha a Pedro Guilherme, futbolista de Fluminense, delantero centro, prometedor, 22 años, sonó para Ramadiz o Manchester United, pero se rompió la rodilla, como ya todos conocéis, pues Pedro Guilherme llega en este último día a mercado a cambio de 10,5 millones de euros a la Fiorentina. Y sorprende a Juventus con el fichaje de Han Kwan Son, futbolista norcoreano, de tan solo 21 años, que llega procedente del Cagliari. Es delantero centro, se incorporará al filial, pero en efecto es un fichaje llamativo a la llegada de este futbolista norcoreano. También llega un acuerdo del Inter de Frankfurt con el Milan por las cesiones de Revi, que el cual llega cedido al Milan, un gran futbolista. El Inter de Frankfurt hizo una gran campaña la temporada pasada, el futbolista croata, y se marcha rumbo al Inter de Frankfurt, Andrés Silva, al cual han encontrado equipo después de su pasado, de su secesión en el Sevilla. Esta temporada jugará en el Inter de Frankfurt. Al final de las dos sesiones tiene la opción de compra obligatoria por ambos futbolistas, tanto Milan como Inter. Además también se marcha del Milan, o bueno, pertenece al Milan, Alen Jalirovich. Es acordaréis todos de este futbolista croata, que estuvo en el Barça B, luego se fue a Las Palmas, también estuvo por el Sporting de Gijón. Y la verdad que es que está pertenece al Milan, está haciendo el Start de Anderlija, finalmente reciende su sesión con estándares de Anderlija. La revocan y se marcha seguido rumbo al Jerez, en Minolández, buscando reencontrarse con su fútbol. Falcao ya ha llegado al Galatasaray, ya ha firmado con el equipo de Estambul, y también ha llegado Florín Andón, el cual llega seguido procedente del Brighton. Al igual que también llega Lemina, fútbolista en tres antes, para reforzar ese medio centro defensivo. Luis Gustavo llega también al Fenerbahce, y también el Besiktar se refuerza con la llegada de El Neni, seguido por el Arsenal. Y no nos podemos olvidar de Konoplianka, el último fichaje que vamos a realizar en el día de hoy, que ficha por el Shakhtar. Bueno, ese estuvo antes en el Danipro, hoy firma por el Shakhtar, abandona el Salke 04. Es un poco lo que ha pasado hoy en este mercado de fichajes. Eriksen finalmente se queda en el Tottenham, no se marcha, de momento no se mueve. Recordemos que haga contrato el verano que viene. Y por cierto, Bruno Fernández se quedó en el Sporting de Portugal, comentaba el director de Portugal a Fiorentina, que está fichado por el Real Madrid y se hará para el año que viene, porque de momento se queda en el Sporting, no se ha cerrado su salida. Paul Pogba, que también se queda de momento en el Manchester United. Pogba tiene una lesión, por cierto, en el tobillo. No estará en la próxima convocatoria de la selección francesa. Le sustituye Gendousi con la selección de Francia, entre la lesión de Paul Pogba, Lukaku. Se ha quejado también acerca de los cánticos racistas que recibió el último partido del Inter de Milán. Con este comunicado a través de redes sociales, pues protesta un poco que la sociedad no está evolucionando. Y también añadimos que la selección española ha vuelto hoy a los entrenamientos ya con la etapa de Robert Moreno al frente de la selección. La verdad que es que un entrenamiento bastante normal, entrenamiento de recuperación. He podido estar, los que me seguís por Instagram lo habéis visto, así que un entrenamiento para poco a poco irse preparando de cara a los próximos partidos contra Rumanía e Islas Feroe. Además también he estado hoy en un evento muy interesante del Banco Santander con Carolina Marín, la campeona del mundo y también campeona olímpica de badminton. Me ha regalado hasta este volante, firmado y todo, que lo pondré en mi mini museo, ya si algún día lo enseñaré. Pero bueno, que de aquí simplemente de este vídeo quería dar las gracias a Santander por invitarme y por supuesto también haber compartido momentos con Carolina Marín después de siete meses lesionada, regresa para, pues por supuesto, prepararse para Tokio 2020 y formar parte de este evento y estar por allí pues a mí me ha hecho mucha ilusión y de verdad quería comentaroslo porque me ha hecho una ilusión tremenda. Los que me seguís por Instagram lo sabéis de sobra, he compartido cosas así y demás, pero bueno, que quería añadirlo por aquí y me quedo con este volante de badminton que siempre, pues hace ilusión. Mucha suerte Carolina Marín en el próximo Open en Vietnam. Y esto es todo lo que vamos a ver referente al mundo del fútbol, noticias incluso badminton. Estamos aquí a todo, me gustaría conocer tu opinión acerca de estas noticias, de estos fichajes, lo puedes dejar todo abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao, chao! Invincible ¡Suscríbete al canal!